Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso, español quinto grado, bloque 4, práctica social del lenguaje 12, reportar una encuesta. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que realices una encuesta y des a conocer mediante un reporte sus resultados y conclusiones a la comunidad, páginas 129 a 136. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos. Lo que conozco. En grupo comenten el reporte de encuesta que escribieron en cuarto grado. ¿Sobre qué temas realizaron la encuesta? Sobre las actividades que realizan en su tiempo libre. ¿Cómo dieron a conocer los resultados obtenidos en las encuestas? En el periódico mural y en folletos. ¿Cómo organizaron la información para elaborar el reporte? En gráficas. ¿Qué características tienen los textos que presentan los resultados de las encuestas? Son textos expositivos representados por gráficas. Las encuestas. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, realizó en el periodo del primero de junio al 12 de agosto del 2009 una encuesta para conocer cuáles son los alimentos o productos que los niños consumen y que pueden ocasionar algún problema de salud. Fue dirigida a los padres de familia que tienen hijos que cursan la educación primaria y que residen en México. Encuesta sobre el consumo de alimentos en la población infantil. Muy bien, podemos observar. Tenemos en pantalla o en la página de su libro de texto también la encuesta sobre el consumo de alimentos en la población infantil. Una encuesta lleva los siguientes datos. En la primera sección tiene los datos generales, es decir, quién la va a responder. Datos generales como son el nombre, sexo, edad, estado civil, estudios, ocupación, nivel de ingreso mensual personal, nivel de ingreso mensual familiar. También cuenta con una serie de preguntas. Hay algunas encuestas que contienen preguntas abiertas, otras preguntas cerradas y otras más de opción múltiple. Aquí podemos visualizar algunas de opción múltiple y algunas cerradas. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienen que cursa en primaria? Nos da tres opciones. Uno, dos o tres. Prácticamente es una pregunta cerrada porque solamente podemos responder una de ellas. Una de opción múltiple puede ser, señale los principales alimentos que consumen los niños en casa. Tenemos varias opciones que podemos marcar, por eso es de opción múltiple. Por ejemplo, lácteos, podemos marcar también frutas y verduras. Puede ser jugos envasados, dependiendo el consumo que tenga el niño en casa. Muy bien, continuamos. En tu cuaderno responde las preguntas. ¿Qué uso se le puede dar a la información solicitada en la encuesta? Saber qué alimentos se acostumbra a consumir la población infantil o para organizar una campaña de alimentos saludables. ¿Qué tipo de preguntas cerradas o abiertas incluye? Cerradas. ¿Cómo se organiza la información? En concentrados, en tablas o listas. En grupo compartan sus respuestas y contesten. ¿Cómo informarían los resultados obtenidos de esta y otras encuestas? En gráficas, en folletos, en boletines o en periódico mural. Hay muchos datos que sería útil conocer, tal vez para tomar una decisión o proponer alguna solución. Decide con tu grupo sobre qué tema les gustaría tener más información. El diseño de una encuesta sobre el tema elegido. Decidan cuál es el propósito de obtener información, a quiénes aplicarán la encuesta, cuántas personas requieren y cuándo la llevarán a cabo. A partir de una lluvia de ideas, formulen preguntas de aquellos aspectos que más les interese conocer acerca del tema para obtener la información necesaria. Retomen las preguntas que formularon y diseñen el cuestionario. Algunas sugerencias son Organicen las preguntas por temas. Utilicen preguntas con opciones de respuesta cerrada y abierta. Al terminar el diseño de su cuestionario, revisen cada pregunta y hagan los ajustes necesarios para que las opciones de respuesta les permitan obtener la información que necesitan. Realicen copias del cuestionario de acuerdo con la cantidad de personas a quienes aplicarán la encuesta. Muy bien, vamos a visualizar nuestro formulario de ejemplo. ¿Cómo quedó nuestro cuestionario? De acuerdo al ejemplo que se vio anteriormente en la página de su libro de texto, que fue hacia una encuesta de alimentos. En este caso, nuestro ejemplo es una encuesta sobre el uso de dispositivos tecnológicos. Cuenta con datos generales a quienes se le van a aplicar. Van a colocar su nombre, sexo, edad y ocupación. Preguntas que se utilizaron. ¿Hace uso de algún dispositivo tecnológico de uso cotidiano? Sí o no. Son preguntas cerradas. ¿Ha utilizado más de un dispositivo diferente? Sí o no. ¿Cuál de estos dispositivos has utilizado? Celular, tablet, PC, laptop. Puede ser esta de opción múltiple. Podemos contar o haber utilizado dispositivos como son la PC y laptop o celular y tablet o incluso los cuatro. ¿Cuánto tiempo lo usas? Una, dos, tres o más de cuatro horas. ¿Qué tipo de uso le das? Académico, trabajo, ocio. Señale los beneficios que tienen el uso de este dispositivo, de este tipo de dispositivos. Esta es abierta porque aquí cada quien respondería de acuerdo a los beneficios que le trae para cada uno de ustedes. Muy bien, este es un ejemplo. Continuamos. La aplicación de la encuesta y la sistematización de resultados. En grupo apliquen la encuesta que elaboraron. Para ello, decidan si ustedes escribirán las respuestas o si entregarán el formato al encuestado para que lo conteste. Expliquen a los participantes cuál es el propósito y la importancia de conocer su opinión. Agradezcan su colaboración. Una vez que terminen la aplicación de todas las encuestas, reúnanlas para procesar la información. Las características de los reportes de encuesta. En equipos, lean el siguiente reporte de encuesta. Después comenten la información que contiene, los apartados en que está organizado y los apoyos gráficos que observan. Muy bien, tenemos nuestro reporte de resultados. Introducción. Actualmente, el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud pública en el país y uno de los factores que lo provocan es la vida sedentaria. Por ese motivo, las personas necesitan practicar actividad física, deporte, juego tradicional y autóctono, así como actividades recreativas de manera cotidiana, ya que son recursos imprescindibles que les permiten mantener su salud y generar una alternativa de convivencia en el contexto donde viven. Por ello, la escuela primaria ubicada en el municipio de Santiago, Tepetlapa, Oaxaca, tiene el propósito de promover para su población actividades para el disfrute y aprovechamiento del tiempo libre, tales como actividades recreativas, elaboración de materiales con papel reciclado, papiroflexia, teatro, cuentacuentos, caminata para observar un paisaje, tejer, dibujar, pintar, practicar algún deporte como basquetbol, fútbol, voleibol, fútbol americano, béisbol, juegos autóctonos como la pitarra, juego del 15 y chilillo, juegos tradicionales, torneos de trompo o yo-yo, juego de canicas, actividad física, correr, zumba, aeróbics, andar en bicicleta. Los alumnos de quinto grado diseñaron y aplicaron una encuesta para conocer las actividades que les gustaría practicar a sus habitantes después de su horario habitual de trabajo o estudio. Eso fue la introducción, vamos con la metodología. El municipio cuenta con 116 habitantes de los cuales se seleccionó una muestra de 72 personas para aplicar la encuesta los días 18 y 19 de junio de 2013. Las respuestas se obtuvieron a partir de sondeo directo que se realizó por parte de los alumnos con la orientación de su profesor. La estructura de la encuesta cuenta con ocho preguntas, de las cuales tres fueron cerradas, cuatro tienen respuesta de opción múltiple y una es de respuesta abierta, además de los datos personales como nombre, edad, sexo y ocupación. Después de que se aplicaron las encuestas para cada pregunta se elaboraron tablas de frecuencia. Aquí se muestra un ejemplo realizado a partir de los resultados que arrojaron con relación a la ocupación que tienen las personas en este municipio. Muy bien, hasta aquí lo que llevamos en el reporte de resultados es una introducción la cual nos indica cuál es el motivo de la realización de la encuesta. En este caso, las personas necesitan practicar actividad física. Nos indica cuáles son esas actividades físicas, a qué municipios se está aplicando y también la metodología. En este caso, quienes la están aplicando son los alumnos de quinto grado. ¿Qué metodología siguieron? Es decir, cuántos habitantes tiene el municipio y a cuántas personas se tomaron como muestra para aplicarles la encuesta. ¿En qué días y qué fecha fue que se aplicó? ¿De qué manera se van a realizar las preguntas? ¿Y cuántas son? ¿Abiertas, cerradas, de opción múltiple? ¿Qué debe de llevar? ¿Datos generales como son nombre, edad, sexo y ocupación? Finalmente, van a graficar las respuestas de cada una de las preguntas que se llevaron a cabo, que se realizaron. Muy bien, continuamos. Listo, tenemos aquí representado ya gráficamente cada una de las, de los resultados que se obtuvieron de las preguntas de la encuesta. Por ejemplo, tenemos aquí la primer tabla, número progresivo, 1, 2, 3, 4, la ocupación, si es estudiante, si es trabajador fuera del hogar, labores del hogar, otro y total, dependiendo de la encuesta que se realizó en el municipio para verificar la actividad física. ¿Con qué frecuencia se generan? Los estudiantes, el trabajador fuera del hogar, las labores del hogar, otro y total. Tenemos un porcentaje también. Dice, sobre los resultados de cada pregunta se elaboraron gráficas. Aquí tenemos la edad, la frecuencia y el porcentaje. Menos de 4 años, entre 5 y 11 años, entre 11 y 20 años, entre 20 y 30 años, entre 30 y 40 años, más de 40 años. Tenemos el total de la muestra. Tenemos ocupación. El 3% es para otros, el 14% es para trabajadores del hogar, el 33% para estudiantes y el 50% para trabajadores. Muy bien, continuamos. Finalmente, se elaboraron las conclusiones. A partir de estas, se determinarán las actividades que se promoverán en el municipio de Santiago, Tepetlapa, Oaxaca. Resultados. Los resultados sobre los datos generales son los siguientes. Más de la mitad de la población, 57%, son mujeres, mientras que el 43% lo conforman hombres. Casi tres cuartas partes de las personas encuestadas tienen una edad que oscila entre 11 y 50 años, mientras que solo una pequeña parte de la población la conforman niños menores de 11 años. Tenemos aquí las tablas que representan los resultados. Del lado derecho, los resultados para cada pregunta son los siguientes. ¿Practica alguna actividad física o recreativa fuera de sus ocupaciones? Observamos que tenemos un sí y un no. El 12% respondió que sí. El 88% respondió que no. La segunda pregunta. ¿Le gustaría practicar alguna actividad física o recreativa? El 1% respondió que no. El 99% respondió que sí. Así es como se va representando cada una de las las preguntas de acuerdo a las respuestas que se dio por cada una de las personas encuestadas. Continuamos. De igual forma, todas las demás preguntas también se fueron representando gráficamente dependiendo de quién realizó el concentrado de dichas respuestas. cada quien elige la gráfica que vaya de acuerdo al concentrado de cada información. Puede ser de pastel, puede ser de barras, puede ser de columnas, dependiendo de la necesidad de representar cada una de las respuestas realizadas en la encuesta. Finalmente, llegamos a las conclusiones. Del total de los encuestados, 88% no practica actividades diferentes a las ocupaciones cotidianas, trabajar, estudiar o realizar labores del hogar. Sin embargo, al 99% del total de la población sí le gustaría realizar actividades. El día que la mayoría podría realizar actividades es el domingo, 63%. Por un lado, la encuesta indica que la mayoría, el 67% de los habitantes desconocen cuáles son los juegos autóctonos, por lo que será necesario promoverlos. Asimismo, para seleccionar las actividades que se pueden realizar en el municipio, se considerarán aquellas que obtuvieron los porcentajes más altos en cada rubro. Cómo practicar fútbol, 80%. Realizar torneos de trompo, 60%. Elaborar materiales con papel reciclado, 32%. Por otra parte, las actividades que no tuvieron mucho interés entre la población fueron tejer y la práctica de béisbol. Finalmente, la población entiende los beneficios que tiene el practicar estas actividades y el uso adecuado del tiempo libre para mantener la salud y convivir, por lo que se pueden comenzar a promover las actividades. Después de haber leído el reporte, analicen los siguientes aspectos. ¿Cómo se presenta la información? La información está representada en tablas y gráficas. ¿Qué utilidad tienen las tablas y gráficas dentro del reporte? Explicar los resultados obtenidos de la encuesta aplicada. ¿De qué manera se relaciona la información entre los párrafos y los apoyos gráficos? Para reforzar la información obtenida y facilitar el acceso a ella. En grupo, cada equipo debe a conocer las conclusiones de su lectura y a partir de estas, realicen una tabla en la que señalen las características que tienen los reportes de encuesta. Agreguen los aspectos que consideren que complementan la información. Muy bien, tenemos aquí las características y el reporte de la encuesta. Tema Las principales actividades que prefieren practicar los habitantes del municipio de Santiago Tepetlapa, Oaxaca Objetivo Conocer las actividades recreativas del estudiante y del trabajador. Población a la que se aplica la encuesta. 72 personas Forma como está organizada la información. Introducción, metodología, resultados y conclusión. Número de preguntas 8 preguntas Tipos de respuesta Cerradas de opción múltiple y una abierta Tablas de frecuencia Contiene la información sobre la distribución de respuestas a una cuestión en una encuesta Gráfica de resultados Muestran el resultado en porcentajes de cada pregunta Muy bien, una vez completada la tabla, continuamos Busquen otros reportes de encuestas y analicen sus características Pueden utilizar una tabla como la anterior A partir de las características que identificaron y considerando el tema sobre el que van a investigar Definan la estructura que tendrá su reporte de resultados La organización de los resultados de la encuesta Es momento de interpretar los resultados de sus encuestas y realizar el borrador de su reporte Revisen cada uno de los cuestionarios y coméntenlos Busquen una forma de agruparlos Elaboren una tabla en la que puedan registrar cuántas veces se repite el mismo tipo de respuesta Para cada pregunta Para sistematizarlas, organizen tablas de información Gráficas de barras o de pastel Pueden colocar un gráfico para cada pregunta Reúnan la información y a partir de la estructura que definieron Redactan un reporte en el que expongan los resultados Para ello, consideren qué objetivo tiene su encuesta Conocer con qué frecuencia las personas usan la tecnología de uso cotidiano Y qué tipo de dispositivos saben utilizar ¿A quiénes está dirigida? Al público en general ¿A cuánta gente? A 90 personas ¿Qué preguntas elaboraron? Cerradas de opción múltiple y abiertas ¿Hubo algunas respuestas inesperadas o diferentes a las que pensaron? No Finalmente, especificen si los resultados lograron el objetivo de la encuesta Al redactar un reporte, es frecuente el uso de frases o nexos para explicar Comparar y ejemplificar la información que se presenta Primero, finalmente, por un lado, asimismo, otro aspecto, ¿qué? Revisa el reporte de resultados que leíste Y observa cómo se utilizaron las palabras destacadas con letra cursiva Revisa también si en los reportes que llevaron al salón se utiliza este tipo de nexos Recuerda emplearlos cuando escribas tu reporte de encuesta Fichero del saber Elabora una ficha en la que expliques cómo se utilizan los nexos Incluye ejemplos Los nexos son las palabras o morfemas llamados conjunciones Que sirven para unir oraciones o palabras cortas Con otras, perdón Ejemplos Elena y Rubén son hermanos Mañana me llevarán al parque o a la feria No me gustan la sardina No me gusta la sardina ni el pulpo Esos son los nexos Y O Ni Muy bien, continuamos La redacción y la revisión de borradores Escribe tu reporte de encuesta Toma en cuenta las siguientes recomendaciones El contenido debe organizarse en introducción, desarrollo y conclusión El propósito y el resultado de cada pregunta deben ser claros Emplear correctamente los nexos que impliquen Orden Primero Finalmente Por un lado Asimismo Otro aspecto Que Entre otros Agregar las gráficas que elaboraron para cada pregunta Lean en voz alta el reporte de encuesta Agreguen o quiten lo que haga falta para que la información Esté lo más completa posible y se entienda Revisen que las palabras estén escritas correctamente Que se utilicen puntos y comas de manera adecuada Producto final Escriban la versión final de su texto Incluyan una portada con el título de su tema En grupo Organicen la difusión de su reporte Pueden usarlo mediante una exposición en la que den a conocer los resultados Y las conclusiones de su encuesta a la comunidad escolar Muy bien, vamos a visualizar nuestro producto final Encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información Reporte de resultados Introducción Celulares Tipo de utilidad que le dan las personas de trabajo Ocio o estudio Computadora Si se cuenta con una en el hogar y a partir de qué edad son las personas que la utilizan Tablet Con qué frecuencia la utiliza y por cuánto tiempo Los alumnos de quinto grado diseñaron y aplicaron una encuesta para conocer el uso de los dispositivos tecnológicos en los hogares Metodología La colonia cuenta con 300 habitantes de los cuales se seleccionó una muestra de 90 personas para aplicar la encuesta los días 20 y 21 de marzo del 2021 Las respuestas se obtuvieron a partir de sondeo directo que se realizó por parte de los alumnos con la orientación de su profesor La estructura de la encuesta cuenta con 6 preguntas de las cuales 4 fueron cerradas Una tiene respuesta de opción múltiple y una es de respuesta abierta Además de los datos personales como nombre, edad, sexo y ocupación Después de que se aplicó la encuesta para cada pregunta se elaboró una tabla de frecuencia Muy bien, si observan se siguen la misma estructura de lo que es la encuesta Para el reporte de resultados tenemos una introducción y su metodología Continuamos con el ejemplo Observamos cómo se va realizando la tabla de datos de acuerdo a las respuestas de cada una de las preguntas También para cada pregunta se utiliza una gráfica Dice sobre los resultados de cada pregunta se elaboraron gráficas Veas el siguiente ejemplo Finalmente se elaboraron las conclusiones A partir de esta se determinó la frecuencia de uso de los dispositivos tecnológicos Vamos con los resultados Los resultados sobre los datos generales son los siguientes Más de la mitad de la población que es el 60% son mujeres Mientras que 40% lo conforman hombres Casi tres cuartas partes de las personas encuestadas tienen una edad que oscila entre 8 y 50 años Mientras que solo una pequeña parte de la población la conforman niños menores de 8 años Los resultados para cada pregunta son los siguientes Y ahora si podemos observar la gráfica para cada una de las preguntas ¿Hace uso de algún dispositivo tecnológico de uso cotidiano? ¿Sí o no? El 1% mencionó que no El 99% respondió que sí ¿Ha utilizado más de un dispositivo diferente? El 59% respondió que sí El 41% respondió que no ¿Cuál de estos dispositivos has utilizado? El 39% celular El 22% tablet El 11% PC Y el 28% laptop ¿Cuánto tiempo lo usas? El 39% una hora El 22% dos horas El 11% tres horas Y el 28% más de cuatro horas ¿Qué tipo de uso le das? El 17% ocio El 44% académico Y el 39% trabajo Señale los beneficios que tiene el uso de este tipo de dispositivos Ampliar conocimientos 25% Ahoro en materias 30 Y mejor información 35 Conclusiones El total de los encuestados El 99% tiene al menos un dispositivo de uso cotidiano Para trabajar, estudiar u ocio Sin embargo, solo el 59% Sabe usar más de un dispositivo La mayoría lo usa para estudio o actividades del trabajo 83% El mayor tiempo de uso es de una hora a dos horas Con un porcentaje de 61% Finalmente, la mayoría piensa que tiene grandes beneficios En lo académico y lo laboral Muy bien, con esto finalizamos nuestro producto final Y continuamos Si observan, se sigue exactamente la misma estructura De los resultados de la encuesta Y como observan, de las respuestas podemos obtener un sinfín de información Muy bien, con esto finalizamos esperando la información haya sido de gran utilidad Para poder llevar a cabo con mayor facilidad las actividades de su libro de texto Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos, te invitamos a suscribirte A activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti Te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros Para que puedan desarrollar con facilidad las actividades de su libro de texto O con más papás Para que puedan continuar apoyando a sus hijos en las actividades escolares Regálanos tu like, es importante para nosotros Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy Pero con los valores del ayer